Dice este hombre tan famoso, a veces, ¿qué pasa? ¿La vida qué? ¿Cuál es el ladrillazo? ¿Cuál es? Diabetes, cáncer, ¿te da qué? Un ladrillazo, ¿no es cierto? Y este médico, ¿qué dice? ¿Es más fácil cambiarle a una persona su religión? ¿Vale? ¿Cambiamos de religión, pero comemos igual? Y este filósofo dice, mantener el orden Es, o sea, mantener el orden en lugar de curar el desorden Es el principio de la sabiduría Curar al enfermo cuando está enfermo es como cavar un pozo cuando tengo sed o forjar armas cuando ya empezó la guerra hace unos años un familiar fue a unas vacaciones y comió comió pero comió y tuvieron que operarlo porque se le trabó el intestino lo operaron salió de la operación pero cuando le quitaron la cánula se broncoaspiró estuvo casi un mes en cuidados intensivos se gastaron un millón de pesos en ese mes y murió de 50 años en ese lugar vi un familiar de él y me mandó lo que iba a comer y me escribió no sé el empecinamiento de comer sano si los embutidos es una delicia del paladar comer vegetales con ejiles para tener una vida más larga mejor comer eso y morir contento entonces me acordé de este personaje no sé si se acuerdan de él que tenía él que era era hipertenso era diabético y tenía alto el colesterol porque le gustaba comer la baracoa el menudo carnitas y cuanta cosa le decía no comas tanto que se puede ir más panzón y que decía él tallas hay muchas vidas una le gustaba mucho tomar coca cola aunque era diabético y le decía no tomes coca nene porque suelo suerte que decía él que decía él de algo que y se murió de un infarto no pensaba morirse ese día fue algo repentino pero que necesidad de haberse muerto eso como se llama que suicidio que suicidio es el acto por el cual un individuo que pasa delirio que se provoca la muerte está se matando pero tengo un dicho que dice una vez al año siempre hace daño aunque el momento hace daño algún día lo vas a ver es cuestión de tiempo de tiempo nadie se enferma de repente eso no existe ni alguien de repente se muere tampoco todo es un proceso proceso todo por eso la señora dice si nosotros pudiéramos conocer cómo traer tu cerebro tu hígado tu estómago tus riñones tus intestinos no serías culpable a menos que que amaras la complacencia propia y tener que conducta que conducta suicida o lo peor morirte más joven o no morirte quedarte medio muerto con una embolia o con demencia medio muerto porque te soy con el chorizo estaba sabroso pues si estaba sabroso y pues si lo comido nadie me lo quita eso como se llama como se llama como se llama suicidio así se llama suicidio algunos sacrifican sus organizaciones físicas morales pensando que al comer y divertirse encontrar la felicidad pero que pasa pierden el alma y que más y se mueren antes de tiempo otros buscan el placer el placer de comer para darle dopamina al cerebro y sentirme contento con el azúcar el frito y considera la satisfacción de su paladar de su gusto más desea la salud y el cuerpo la vida muchos sacrifican que cosa la fuerza de su cuerpo sus facultades mentales intelectuales y morales complaciendo lo que les gusta y que les pasará a ellos que les pasará te morirás prematuramente y en el juicio divino de que te van a acusar de que te suicidaste no fue una muerte natural el infarto que tuviste por tener el azúcar descontrolada que alteró tus arterias no fue una muerte natural te suicidaste en el juicio divino Dios te condena de suicida eso como se llama entonces como se llama como se llama adicción es la más aceptada de todas las adicciones porque el alcohol y la comida que te producen un estado de anestesia de placer aunque la comida no te hace perder el conocimiento como lo hace el alcohol si te da placer y pospones lo que te produce como ansiedad estás ansioso y que haces comes para no enfrentar tu situación que te pone como ansioso entonces que es gula comer sin orden o comer sin saborear la comida sin digerir aquí la glándula salivale la milasa como solo por comer sin paladearlo entonces comer o beber en exceso aunque sin una dieta vegetariana en exceso te hace daño porque recarga tus órganos digestivos eso es gula que es gula también cuando tú estás deseando un alimento que sabes que te va a hacer daño pero a pesar de eso dice a mí no me va a pasar por eso por cada 900 gramos de carne asada hay los aprenos de 600 cigarrillos el cáncer de pulmón en gente que nunca ha fumado es por el consumo de carne asada cuando el hígado no metaboliza ese químico pasa directamente tras vías respiratorios el cáncer del paladar el cáncer de la nariz el cáncer de la nariz el cáncer de pulmón sin nunca ver que fumado pero te fumaste el cigarro por donde la carne asada cuando se une la grasa con el carbón una reacción química y produce el benzopireno entonces ese olor lo olieron no salió ese olor que lo da el olor que lo da que lo da la urea entre más urea tiene la carne huele más sabroso entre más urea huele más rico el sabor lo da que la urea la urea por eso en el norte la carne es más sabrosa que en el sur porque acá le dan puro alimento en el sur la pura pastura una carne entre más la cosa si tiras el agua pierde el sabor porque que perdió la urea es un desecho que eliminamos por donde por donde por la orina que sacamos la urea por eso si haces un caldo de pollo de pescado de res y analizas el agua del caldo yo soy laboratorio y dice que tiene este que químicos tiene ese caldo y que tiene urea creatinina acidulico lo que el pollo no orino cuando calentó la carne sale donde al agua por el mazano comerse la carne que las verduras porque ahí está el desecho que el pollo no orino o el pescado por eso por eso el caldo de pollo levanta el alma porque es pura urea te estimula tu sistema nervioso y te sientes bien y cuando vean un caldo de pollo de res hasta es igual que la orina no visto claro que con el ajo y los condimentos sabe diferente pero es exactamente la orina del pollo entonces porque los pollos tienen riñones los pescados también tienen riñones o sea estoy tomando la orina del pollo del pescado no es cierto por ejemplo ahí el pollo si tú cultivas la carne de pollo todos esos puntitos que ves son bacterias son microbios si tú cultivas una carne de res todos esos puntitos son bacterias si cultivas la carne de cerdo y ves pues todos esos puntitos que son bacterias pero si cultivas el excremento del caballo ¿cuántos tiene? pocas bacterias es más limpio las heces de caballo que un taco de res tiene menos bacterias entonces gula es comer algo que sabes que te hace daño o comer alimentos costosos como ese chocolate que vale 25 mil dólares y el otro que tiene un anillo vale 2 mil dólares o sea eso es gula cosas fuera de tu alcance de tu presupuesto o comer y vorazmente haciendo caso más a la comida que con los que comes también el servirte montón y luego tirarlo porque no te perdiste más de la cuenta por eso Dios que le dijo a Adán y Eva de todo podrás comer pero ¿qué pasó? del árbol ¿qué? de la ciencia no comerás y ¿qué dice la Biblia? y vio Eva que la hamburguesa estaba sabrosa ¿no es cierto? codició el cheese case ¿verdad? lo vio lo codició está sabroso ¿eh? y no solo se lo comió sino ¿a quién se lo dio? a su marido Eva no me tienten ¿no es cierto? al marido está sabroso pruébalo ¿eh? entonces fíjese bien y para mí en esta situación es lo más importante fíjate el apetito y la complacencia egoísta si yo no lo restrinjo cada vez si cedes a la tentación ¿qué hace? ¿qué pasa? ¿se va a qué? fortaleciendo la inclinación por hacer cosas que no son correctas muchos padres que no quieren que sus hijos lloren y no los educan pacientemente para que aprendan a hacer lo que es correcto no lo que les gusta sino lo que es correcto las misiones de Dios enseñárselas emplearlas bien ¿qué hacen los padres? ¿qué hacen los padres? que coman lo que quieran coman lo que quieran los complacen en lo que les agrada cuando esos hijos vienen aquí a estudiar a Montemorello ya no son los padres y no tienen quien los vigile ¿qué pasa con esas personas? tienen poco poder para recibir la tentación porque niños no supieron decir no y comían lo que querían por eso la impureza la iniquidad desvergonzada en todas partes la tentación por complacer gratificar el apetito en vez de bajar ¿qué pasa? van que aumentando y los jóvenes actualmente son gobernados por qué cosa el apetito el apetito no solo en la comida sino en otros elementos de sus vidas por esa razón los glotones los adictos al tabaco los bebedores o borrachos son productos de un niño que pequeño comía lo que quería hacía lo que quería y le di azúcar para irlo acostumbrando a saborear ¿qué cosa? el alcohol y por eso el cuerpo ¿qué pide? alcohol pide el estimulante si el estimulante el niño se siente que le falta ¿qué? algo ahora cuando yo veo una persona que le sometemos a una dieta como la que hemos estado explicando ¿por qué razón es tan difícil comer sanamente? ¿por qué es tan difícil? ¿te falta cariño afecto? ¿qué hay que hacer? una teobromina para que te genere dopamina y te sientas ¿cómo? contento te dé placer entonces miren este escritor argentino miren lo que dijo cuando tu realidad que solo tú sabes que vives ¿cómo es? pavorosa desagradable no te gusta lo que vives los humanos nos evadimos con ilusiones o fantasías como un tranquilizante para aplacar la sofocación provocada por tu cruz y triste realidad los humanos así lo hacemos cuando lo que vives lo que tú estás viviendo en tu interior no te agrada es desagradable nos evadimos con ilusiones con fantasías ¿y cuál le usamos? la comida ahora mira se ha demostrado científicamente que la adicción a la comida afecta a los circuitos en tu cerebro que la adicción a las drogas está difícil cambiar de hábitos de la comida como dejar de usar cocaína es el mismo grado de dificultad a la persona cuando deja comer alimentos que le gustan entra en una crisis de abstinencia y ansiedad porque quiere que su cocaína quiere su comida y solo para terminar voy a decir lo siguiente el cerebro el cerebro arriba esos rojos que ven son receptores para la dopamina abajo el cerebro son pocos receptores entonces fíjense lo que ha encontrado una persona que tiene muchos receptores como arriba con poco estímulo siente mucho placer allá arriba ¿lo ven? un cerebro allá arriba lo rojo que tiene muchos receptores con poca estímulo siente placer o sea con una lechuga y siente que el placer de la lechuga pero allá abajo ese cerebro que tiene pocos receptores tiene que ponerle lechuga mucho picante mucha sal para tener que placer ¿qué quiere decir eso? una persona que tiene muchos receptores con poco estímulo siente placer una comida sencilla le da que el placer pero cuando tiene pocos receptores tiene que ponerle mucho picante mucho estimulante muchas cosas para poder sentir que placer ahora ¿de qué depende que tengas muchos o pocos receptores? si es un estudio con unos changos ahí están los changos de este lado están aislados lo que es donde sus jaulas lo pusieron con todos los changos arriba el chango que no está estresado ¿qué tiene? muchos receptores pero el chango de abajo que está subordinado en estrés constante tiene pocos receptores ¿qué quiere decir eso? una persona que está relajada que no está estresado tiene muchos receptores y con poco estímulo siente placer pero una persona que tiene pocos receptores porque su bienestar no depende de él sino de un factor externo tiene pocos receptores entonces ¿de qué depende hermanos? que lleve bien o no la dieta cuando tú estás relajado y dependes solo de Dios no de un ser humano estás menos estresado pero cuando estás subordinado a una persona o a una situación en estrés constante tendrás pocos receptores así que en este esfuerzo de cambiar nuestros hábitos yo les insto entre más aprendamos a confiar en Dios y de él ser dependientes será más fácil llevar una buena alimentación que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga